No siento mucho amor pero yo ya de ti nada me acuerdo mi corazón pronto aprendió a decir también ya no te quiero ahora que supiste que como mi amor jamás lo encontrarás con nadie arrepentida vienes que yo te perdone pero es demasiado tarde me abandonaste sin pensar cuando te amaba ahora vienes no te vas a decir que estás arrepentida ya me di cuenta que de amor no sabes nada darte la vuelta pues tu lugar ya está ocupado no siento mucho amor pero yo ya de ti nada me acuerdo mi corazón pronto aprendió a decir también ya no te quiero ahora que supiste que como mi amor jamás lo encontrarás con nadie arrepentida que de amor no sabes nada darte la vuelta pues tu lugar ya está ocupado no te quiero 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 Gracias por ver el video.